Los habitantes del municipio colombiano de Corinto, departamento del Cauca, luchan para sobreponerse a la tragedia. La avalancha ocasionada por el desbordamiento de un río deja hasta el momento tres muertos y un número no determinado desaparecidos. 37 casas fueron arrasadas y más de 600 familias quedaron damnificadas. El Coliseo de Corinto es el lugar donde decenas de damnificados pasaron la noche tras la avalancha la tarde del martes. Las personas que lo perdieron todo hacen un llamado. Dicen que las ayudas son insuficientes. En verdad la ayuda es muy limitada. Hay personas que están durmiendo totalmente en el físico, en la calle. Algunas personas que se resisten a dejar sus viviendas a pesar de los daños en las estructuras dicen que los delincuentes están aprovechando la tragedia para saquearlas. La gente está consternada, cuidando sus casas porque aparte de todo la gente se está aprovechando para robar sus pertenencias. La tragedia ha generado que los habitantes que no fueron afectados por la avalancha se solidaricen con sus vecinos que lo perdieron todo. Estábamos repartiendo un chocolate con las personas que están cuidando sus casas, entonces dejamos el chocolate caliente y pam. Los damnificados esperan que el gobierno nacional les cumpla con las promesas para reconstruir sus viviendas y así poder rehacer sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!